El jefe del Ministerio de Defensa turco anunció el apoyo incondicional y continuo de manera militar a Ucrania. Según Ulusi Akar, en este momento Turquía está lista para continuar brindando a Ucrania el apoyo militar necesario y continuo, probablemente incluso en el suministro de nuevas armas y municiones. De hecho, tal declaración de Ulusi Akar enfatiza que Turquía no solo no se ha adherido a la neutralidad, sino que también ayuda a Kiev, que ahora ya no oculta este hecho. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Rednikov, llamó al ministro de Defensa Nacional, Ulusi Akar, con motivo del día de la victoria del 30 de agosto, la victoria del ejército turco en la batalla de Dunlumpinar y el Día de las Fuerzas Armadas Turcas, y expresó sus felicitaciones. El ministro Akar agradeció a su colega y subrayó que su apoyo incondicional a Ucrania continuará, informa el Ministerio de Defensa de Turquía. Anteriormente, se supo que Turquía está suministrando sus armas a Ucrania, en particular, estamos hablando del suministro de vehículos blindados 200 BMC Kirpi, una cuarta parte de las cuales ya ha sido transferido al ejército ucraniano. Ankara no comentó sobre el suministro de armas, sin embargo, anteriormente, hubo información sobre la transferencia de municiones y armas pequeñas a Ucrania, así como de varios tipos de cargamento militar aún no especificado. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado. Gracias por ver el video.